Hola que tal, como les va? Bienvenidos a otra entrega de Playoff TV Hoy vamos a estar hablando de pelota, de narración y de radio junto a Iván Alonso, pero antes les propongo una pausa para que le de tiempo a suscribirse, activar la campanita y a unirse al Playoff Bueno y como les decíamos, hoy vamos a estar conversando aquí en Playoff TV con Iván Alonso ¿Qué tal? ¿Cómo le va Iván? Bueno, bien, ya tú sabes, aquí en El Retiro Bueno Iván, ¿quisiste ser pelotero o siempre tuviste la vena del comunicador? Bueno, me ha hecho una pregunta muy bonita, a mí me encantaba la pelota Yo era malísimo jugando pelota, pero jugaba siempre porque yo llevaba el bate, el guante, la pelota, jugaba todo Y entonces jugaba, pues me gustaba la pelota Pero era malísimo, era malo, era malo, malo Yo no tenía base, no tenía posición Yo no tenía posición, a mí en cualquier posición que me ponía era malo Yo lo que bateaba un poquito mejor, era mejor batear Y me acuerdo una vez que hay un triple, el único triple que hay en mi vida Porque yo además, yo era rapidísimo corriendo, eso sí, yo corría bastante Pero yo era, no era bueno, no era bueno Lo que pasa, que cuando me di cuenta que la pelota era algo que estaba metido en mi sangre Porque me encantaba Me puse para aprenderla Para aprenderla Y lo primero que hice para aprenderla fue escucharla Escuchar a los narradores de la época, cuando yo era un niño Como Felo Ramírez Mi paradigma más grande Que Dios lo tenga en la gloria Que narraba a mi equipo preferido, que era la Habana Contra las Mendares Que era el equipo opuesto de la Habana Eran los dos equipos que era sangre en el terreno Con esos dos equipos Los eternos rivales le decían Y yo disfrutaba mucho las victorias de la Habana Y sufría Pero Felo no, Felo era muy profesional Él narraba a todo el mundo por igual Narraba al equipo Marianao Y se quedó en una porquería Y lo narraba Y Marianao era el mejor equipo al mundo Y sin embargo no servía para nada Pero bueno Pero él lo narraba por igual Y después Cuando empecé a crecer Me di cuenta que mi vínculo con la pelota Estaba por otra línea Era otra cosa lo que yo tenía que hacer Y entonces conocí A la mejor persona que he conocido en mi vida Al mejor estadístico y anotador de pelota Del mundo y de la vida Ya fallecido también Mario Alvarez El mejor de todos los estadísticos y anotadores Que yo conocí en mi vida Todo una Una brillantez en lo que hacía Fue mi profesor De estadística y anotación de pelota Me enseñó a anotar pelota Y me enseñó a llevar las estadísticas Con él aprendí todo Y me dio todo Yo tenía Las series nacionales Desde la primera Hasta la última Hasta que me jubilé Gracias a Mario Alvarez Que me lo dio todo Me dio todo eso a mí Para que yo lo tuviera ¿Cómo vayas a la radio entonces? O sea, ¿cómo es el transcurso? Bueno, llego a la radio Estudiando Me has hecho otra pregunta Son preguntas que me ayudan mucho Porque yo lo recuerdo todo Esa es mi vida, mi hermano Me estás hablando de mi vida Mi vida Fue una vida muy lograda Yo me logré en mi vida Porque Te voy a decir por qué me logré Vas a ver por qué Y entonces Estando yo Aprendiendo estadística En el latinoamericano Que ahí es donde se hablan Las clases de estadística En el latino Que me daba Mario Alvarez Y también Otra persona Que yo no menciono Porque realmente No es por nada Es porque Ya no me une con él No me da ningún lazo Porque realmente No se portó muy bien Pero bueno Lo voy a mencionar Porque como quiera Fue el profesor también Que es Víctor Rodríguez Y yo lo que pasa Que con él No Ni corto ni pincho Se portó muy mal No es el caso de Mario Alvarez Que murió Y lo voy a recordar Como si estuviera vivo Toda la vida Porque de verdad Que fue una cosa fenomenal Y estando en el latino El estadístico De la emisora Coco 1984 1984 1984 Yo trabajaba en Suchel En ese momento Yo era trabajador Porque yo Toda mi vida Fui planificador Toda mi vida Era planificación Mi trabajo Y el Suchel Yo hacía eso Pero bueno Estaba estudiando La estadística Aprendiéndola de pelota Y el que llevaba Las estadísticas O sea El sub y baja En las transmisiones De la radio Coco Junto a Armando Fernández Lima Y a Ángel Miguel Rodríguez La mejor pareja Del mundo De narración Los mejores narradores Del mundo Si eso Que me disculpen Los demás Que puedan escuchar Pero los mejores Incluso Te he hablado De dos narradores De la época De Bobby Salamanca Del profesor De profesores Un agente Que yo admiraba mucho Bobby Salamanca Pero Armando Fernández Lima Y a Ángel Miguel Rodríguez Era una pareja De esas Espectacular Espectaculares Eran espectaculares Era un espectáculo Escuchar Y yo Me dieron la posibilidad A mí Yo tuve esa suerte De trabajar con ellos Como estadístico Porque el que estaba De estadístico En ese momento Se enfermó Yo no me acuerdo Como que también Era una gente Muy capacitada Una gente Tremenda gente Se enferma Y entonces Me hablan a mí Si yo quería hacerlo Y dije Bueno está bien Encéñenme con ellos Yo no sabía Sub y baja De los averajes Y ahí empecé yo Con la bobería esa Y me fui dando cuenta Que yo estaba Vinculado a la radio Más que en ningún lugar Seguí haciendo lo otro Seguí trabajando En Suchel Igual Yo hacía mi trabajo allá No cobraba No cobraba Por allá Por Suchel No Me daban permiso Para que yo Entonces Wilfredo Gil Figueiredo Era el director De la de Coco En ese entonces En el año 80 y 20 O 184 Me pagaba por la Coco Y yo el dinero Que cobraba Es el que ganaba Como estadístico En la Coco Viajando con Lima Y con Miguelito Por todo el país Con los industriales Con industriales Y a veces con metro No siempre Era industriales nomás No, no También metro A veces los metros Iban y se narraba Con un jueguito Los metros Y ahí empecé yo A vincularme Con la Coco Pero empecé Como estadístico Un día sacan Un curso de narradores Y aquí es donde te puedo decir El logro El logro mío De mi vida Porque me logré Sacan un curso de narradores Y yo me voy Entonces Se me da la posibilidad Porque Cornelio Álvarez Va para la televisión Y me deja el puesto De estadístico Que era el estadístico En ese momento De la Coco Ya estaba volando Unos años después Noventa Pues Mil novecientos noventa Mil novecientos noventa y uno No me cuento Exactamente Oye Te hablabas de hace cuarenta años Semillero Y bueno Voy para la Coco Ya oficial Como estadístico De la Coco Oficial O sea Dejo la Suchel Y voy a trabajar para allá Y sale el curso de narradores Y me meto En el curso de narradores No Porque me gustaba Me gustaba hablar Coño Tú no veía hablando Me gustaba hablar Me encantaba hablar Además en Suchel Yo hablaba mucho Porque yo era Yo era sindicalero Yo estaba Sindical Hablaba cantidad Y entonces Pasas el curso Y te gradúas el curso Me gradúo en el curso ¿Tú sabes qué edad tenía yo Cuando me gradúas? Cincuenta años Cincuenta años Cincuenta años Me gradúas Tú sabes lo que dijo Me dijo Pity Rivera Profesor en ese momento En el curso Dios lo tenga La gloria Una gente fenomenal Exquisita persona Pity Rivera ¿Quién fue mi profesor también? Eddie Martin Dios lo tenga La gloria Y Héctor Rodríguez Dios lo tenga O sea Toda esa gente Todos esos bárbaros Fueron profesores míos Del curso de educación Y dijeron Que el caso mío Era el primer caso De un narrador Gradúarse con cincuenta años Y hacerlo Como lo hice yo Con una nota altísima ¿Y cuánto tiempo Después de grabar O es que te sientes Frente a un micrófono O ya tenías la oportunidad No, ya, ya No, enseguida Me dan el chance Porque los metros Empiezan a sonar Como equipo Y yo dije que yo lo quería ¿En qué año fue? Yo dije que yo quería Narrar metros ¿En qué año fue? Ya Bueno, ellos fueron Porque los metros No se narraban siempre No, no, no Algún juego Yo te dije que algún juego Cuando fue al de Lima Y Lima Y Miguelito lo narraba Pero yo narraba realmente Industrial Siempre era industrial Lo que se narraba ¿Cómo fue ese primer partido? ¿Cómo recuerdas Esa primera vez Que el metro? Bueno, te voy a decir Cómo fue el primer partido De los metros Fue muy fácil Se hizo una reunión Porque Para decir que se iba a narrar Metropolitano También Pero por FM Por Onda Media Iban a salir los industriales Y por FM Se iban a narrar los metros Y entonces Mi primer compañero de batería El primero El primero Que es una de las gente Que yo más quiero en el mundo Que es Armando Campuzano Guión Una de las gente Que yo más quiero en el mundo Es el chilo ese Sí Nos divertíamos los dos Porque era diversión Era diversión Nosotros narrábamos Metropolitano Divirtiéndolo Porque Metropolitano En aquel entonces Era un equipo de coge palos Era coge palos No era nada No era un equipo victorioso Y una vez Si no fue el primero Fue el segundo juego Que narrábamos Armando y yo Porque no fue Que fue fuera Fuera del país Fue fuera de aquí Fue En Matanzas En ¿Cómo se? Digo Tiene un pueblo de Matanzas De los conocidos De los conocidos Espérate No Unión de Reyes No, no Calimete Uno de los más conocidos De Solos Sánchez ¿Dónde son todos los Sánchez? Jovellano Jovellano Un buen Jovellano En el estadio de Jovellano Mira Ese fue el día Más grande de mi vida Porque era la primera victoria De Betros Que yo daba Con Armando Con Campuzano Guión En el novedo En el novedo En el novedo En el novedo En Petros Perdía El juego Creo que estaba Siete por una A favor de Matanzas Siete por una Y es que ese En el que empieza A dar línea A los muchachos Esos de Metropolitano Y explota Campiche Matanzas Hicieron siete carreras Y Petros Ganó ocho Fue siete Eso fue espantoso Reventamos la radio Campuzano y yo Pero reventada Y yo me sentí Pero súper logrado Ese momento De Arrante Esa primera victoria De Betros El director de Metros Si no me pregunto No me acuerdo No era No era Vilanova No era Vilanova Vilanova fue después Y tampoco Este Y Carmona Es posible Que haya sido Carmona Es posible Iván Dejame hacerte una pregunta Siempre fuiste De los metros O te hiciste De los metros Mientras los trabajabas Yo era banista Cuando la pelota profesional Y después Y el Habana Eran los leones Los industriales Nunca fue los leones Eso es un cuento Industriales De los alacranes Industriales eran Debían que ser Los alacranes Eso los leones Fue un invento Después que le puso No sé quién Eso es mentira Eso no sé Es una verdad Los azules El almendario Era azul Y eran alacranes Y los rojos De la Habana Eran los leones Y el chienfuegos Eran los elefantes Y los tigres Eso eran Esos eran los cuatro Equipos que había En aquel entonces Entonces Que ahora no me Porque hay gente Que no saben Nada de pelota Y hablan Como si fueran Los que más saben Y no voy a decir Nombre y apellido Para no lesionar A nadie Pero sobre todo Los que erróneamente Mal narran A los industriales Porque mal Los narran Bien Para no cansar Y yo Simpatizaba con el Habana Y cuando vi Los metros Aquellos rojitos Que era un equipo De muchachitos Jovencitos Y todo Y bueno Ese primer año Que yo viajé Viajé con Padilla Al lado Padilla Padilla Era en ese momento En segunda base De los metros Y era Viajamos uno Al lado Al otro Que yo le dije Ve acá ¿Tú quién eres? Yo Porque Y dice Yo soy Juan Padilla Y va así Encantado A partir de ahí Surgió la amistad Más grande De mi vida Con Juan Padilla Entre cerveza Y cerveza Y entre amistad Y amistad Fuimos grandes amigos Y lo seguimos siendo A partir de ese momento Entonces siempre Fuiste de los metros Siempre Toda la vida Yo nunca fui industrialista A mí no me gustaba Porque era Yo fui anti-almendarista A mí los mendaristas No me cuadraban Para nada Por lo tanto Yo A ver cómo te digo Defendía a los industriales Porque son de La Habana Son de La Habana Por eso tenía que defenderlo Obligatoriamente Era una obligatoriedad Pero no por sentimiento Por sentimiento Eran los metros ¿Cuánto sufriste entonces El trasvase Con tanto Que había De los metros A los industriales? Muchachos Yo era el primero Que peleaba eso Yo me fajaba Pero me embronqueaba Yo me embronqueaba Yo en la reunión Le decía horrores Al otro fallecido Y yo le decía Horrores Le decía Por la barbaridad Que hacían De desbaratar A los metropolitanos Y cuando querían Quitar los metros Igual Igual Horrores Le dije en la última reunión Que yo participé ¿Crees que le quitaban Identidad al equipo? Le quitaban identidad Claro que sí Pero si Si los grandes Los mejores peloteros Exceptuando A Lázaro Vargas Y a Carlos Tavares Que siempre fueron azules Todos los demás Jugaron en el metropolitano Todos los demás Cualquiera Que tú quieras mencionar Me jugó en el metropolitano Cualquiera Jorge Castillo Todos 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 Los mejores Los mejores jugadores El mejor Centervil De La Habana Javier Méndez El mejor Segunda base El Rey Vicente Anglada Todos Todos jugaron El metro primero Entre seis industrialistas Cuéntame El momento Que más disfrutaste Con metro El año Que yo más disfrutaba Con metro Fue el año Aquel Que por poco Le ganan A los industriales Aquí en el latinoamericano Que no le ganaron Porque a mí De verdad Eso lo llevé En el corazón Toda la vida Porque hubo Tremenda maraña Tremenda maraña Porque no querían Que ganara nosotros Y llamaron A mi Te voy a hacer La anécdota Mejor del mundo Te la voy a hacer La verdad Ya no se la dice Creo a Ginny Una vez Es que es una anécdota Que para mí Es fundamental No decir esta anécdota Es no decir la verdad Y el otro día Por cierto Me llamó por teléfono Desde Miami El picho Echevarría El picho Echevarría Me llamó por teléfono Y hablamos el otro día En mi casa Que le dije Otra picho Pues yo no hablaba Hacía el tiempo Bueno Mira El picho Echevarría Estaba en su mejor momento Él Era el picho La estrella De Metropolitano Ese año Él Estaba el otro Collazo Y el otro Era este De Guanabacoa Contra Bueno que yo Que yo Por cierto Yo lo tengo De amigo En Febo Que hablo mucho Con él Bueno Eran los principales Pichos Del equipo Pero el picho Era el uno Y el picho Iba allí Al parque Que está en la esquina De mi casa Ahí en Texas Con un botellón De ron Así del tamaño De una casa El día anterior Al juego decisivo Al anterior Al juego decisivo Con una borrachera Asquerosísima Que tenía allí Y yo pasé Y le dije Ven acá Negro Que tú te pienses A la vida Tú mañana Decides este campeonato Y mañana Ganas los metros Si tú picheas bien No Yo estero Papayeta Borracho Como un perro Estaba Bueno Así borracho Como un perro Lo obligaron A que pichar No Vilanova Cuando lo vieron Llegar al estadio Cayéndose Porque entró Al estadio Cayéndose Para el juego decisivo Y los altos Dirigentes Dijeron No Ponlo Ponlo a pichar Vilanova Vilanova No No Puedo poner a pichar Ese hombre Ah El otro Que te decía René Spinn René Spinn Que al fin y al cabo Tuvo que ocuparse De juego Porque al pichar Lo mataron Cuando lo van a matarse El pichar estaba borracho Como un perro Le cayó A jorronazo Wilber De Wilber Delma Wilber Delma Y al otro año Fue Y al otro año El premio Se le decía Wilber El premio Que te han dado Por haber ganado Por la industria Elegíste Para Metro Por comer mierda Te pasó Se bajó Con torriente Se bajó Con torriente A jorrona Ese hombre Bueno A mí eso no se me olvida Más nunca Porque yo Sufrí ese juego Porque sabía Que ese juego Si el pichu hubiera Estado bien Metro Hubiera sido El equipo Que iba a discutir El campeón Había mucha diferencia De trato Entre Metro E industrial Las fiestas Que le hacían Industriales Jamás en la vida Se le hicieron a Metro Yo participaba En todas las fiestas Porque a mí Incluso Los industriales Me llamaban también Y yo participaba Con ellos En las fiestas Porque yo conocía A los muchachos Si todos habían pasado Por Metro Pero las fiestas De industriales No tenían nada Que ver con las fiestas De Metro Las fiestas De Metro Era para sobrellevar Para escapar Los chequeos Como decían Era los chequeos De emulación Así le decían Chequeo de emulación Ese era el nombre Que le ponían Y entonces Y entonces Con industriales Era una borrachera A lo loco Con metropolitano Era una cervecita Y iba aquí chido Y ya con eso te va Hasta el plato fuerte Era para luz Y además Tú pudiste Vivirlo A testearlo un poco ¿Cuánta afición Tenía Metro? ¿Cuánta afición Tenía Metro? Parece mentira Pero Metro Tenía tremenda afición Ese changa medero Se llenaba Para ver a los metros El Latino Nunca llenamos El Latino Yo decía Yo siempre lo decía Que el día que se llenara El Latino Metropolitano Iba a ser el día Más glorioso de mi vida Porque nunca se lo grue El changa Si se llenaba Pero el Latino El Latino Se dividía mucho Las acciones Y entonces La gente ¿Qué pasa? Que Metro jugaba En el Latino Por casualidad Porque nunca jugaba En el Latino Pero bueno Algunas que otras veces jugaron Y la gente Era del equipo Que iba a jugar Con Metro No con Metro Tremendo Bueno Llega el año 2012 Y se acaba Se acaba la historia De Metro ¿Cómo viviste ese momento? Ya, ya Yo empecé a narrar Metro En el año 2002 Y en el 2012 Cuando ellos desaparecen Ahí me desaparecí yo Y desapareció Enrique Díaz Enrique Díaz Y yo Nos jubilamos juntos Nos pusimos de acuerdo Enriquito es otro Que es muy amigo mío también Y nos retiramos juntos Los dos Y les decía Bueno Enriquito Vamos retirando tú y yo Yo como agarrado Y tú como jugaba Y así mismo ¿Y cómo viviste Ese último año? ¿Cómo vivió el equipo Ese último año? Muy mal Porque todo el mundo Sabía que desaparecían Y yo sabía que se iban Entonces yo estaba muy mal También Yo narré Con mucho disgusto Ese último día ¿Cómo fue? Yo no me acuerdo Si a mí las lágrimas Se me saltaron Pero creo que sí Creo que yo oré Como un hombre Como lloran los hombres Porque se desaparecía Mi equipo preferido Y el formador De la capital De jugadores Que era donde se formaban Los jugadores De la capital A partir de ahí Más nunca Industrial Le ganó un campeonato No fue casualidad No, no No fue casualidad No, no, no Pero los industriales Se nutrían de los metros Como que una base De jugadores Que no podían hacer Industriales todavía Se quedaban un poco En el aire ¿No? Claro ¿Qué es lo que pasa ahora? Y que además Lo repetíamos Yo creo que Durante muchísimo tiempo Como ese trasvase Hubo Le quitó un poquito De identidad Al equipo Y que a lo mejor Si no hubiera tenido Hubiera sido un equipo Mucho más competitivo Seguro que sí Lo hubiera sido Muchacho Ese año que tenían El Metro Tenía Metro llegó a tener Antonio Skull Llegó a tener A Seque Pérez Era un equipo Que riquito Enriquito Casi siempre Fue el Metro Por eso Es al menos Los años Cuando se lo chupo Para industriales Dejó de tener Identidad Porque Enriquito No era Industrial Yo lo veía Vestido azul Y le decía No te sientes No te sientes Ese traje No te sientes Tú eres Metropolitano Ay va El tema Que jugador De lo pusiera Que pobre Era un jugador De pelota Enriquito Era un jugador De pelota Es un jugador De pelota Yo diría Iván Bueno Además de los metros Yo creo que Muchas personas En la capital Te identifican Con un programa Con tribuna De la Habana Tribuna deportiva Tribuna deportiva Tribuna deportiva Y por lo más grande Y por lo más grande Que se hizo En esta capital No está más decirlo Porque todo el mundo Me lo ha dicho Que fueron las Cocolimpiadas Las Cocolimpiadas Y los tribuneros Y el movimiento De los tribuneros Yo tengo un listado En mi casa ¿Cómo se crea El movimiento De los tribuneros? Yo tú mira Te cuento Porque yo tuve la oportunidad De trabajar en la OCO Hice tribuna De alguna ocasión Hasta hace Dos o tres años Y todavía Llaman a tribuna deportiva Y se identifican Con el número De tribuneros Y los números Son increíbles Y yo digo Bro Oye A mi casa Me llaman gente Y dice Oye Iván Soy yo De tribuneros No sé cuánto En mi casa Imagínate ¿Cómo surge eso? Mira Eso surge De una De Una cosa Casuística Fue casuística Es que yo estaba Mira Ese programa Lo dirigía En aquel entonces Campuzano Armando Campuzano Era el director Del programa Y el programa Lo empiezan Haciendo Pavel Otero Y Alexander Quecero El hermano De Juan Carlos El hermano De Juan Carlos Exacto Empiezan haciendo Ese programa Y Pavel Tiene que Pavel se va Porque se va Para la televisión Para 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 No 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 Pavel Se va A Grabar El programa Con Estos Villar Ahí En Canal La Habana Y entonces Me llaman A mí No sé Por qué Me llamaron Yo sí No lo sé Eso Si tú me matas Yo no me apuntes Porque yo Como yo fui a parar De verdad Yo sé Que un día Yo estoy sentado Ahí Alguien me preguntó Tú quieres hacer esto Y yo sí Está bien Ya Como pagaba bien Pero no es que pagaba bien Y entonces Me voy a caer También De ser interesante Y a mí me gusta hablar Y ya yo no tenía metros O sí Todavía los tenía Todavía no tenía metros Yo empecé todavía Narrando metros Que yo Un metro igual Un metro Me dieron Todas las alegrías El mundo Y entonces Voy para tribuna Y empiezo Con Alexander Alessandra le gustaba Mucho hablar de fútbol A mí no No a mí no Yo no soy amante Yo no quiero decir Que no Lo considere Si yo tenía Incluso En tribuna Deportiva Yo tenía Una sección Que era de fútbol Y lo hablaba yo ¿Te das cuenta? Que me preparaba Pero no me gusta No me gusta el fútbol Yo hablo más De tenis De tenis de campo Que de cualquier otro Deporte Que de fútbol A mí la pelota La pelota es mi deporte Pero no El baloncesto El bolígol Cualquier cosa Cualquier cosa Menos fútbol Cualquier cosa Miren Hablaban de la pelota Hablaban de la pelota Hablaban de la pelota Hablaban de la pelota En ese momento Y de momento A mí se me ocurre Decirle a Alexander A Garcel Oye Vamos a hacer un Ya Alexander Garcel Y yo Habíamos narrado Para los dos juntos Porque lo había narrado Conmigo un metro En algún momento O sea que Habíamos sido pareja En la relación En algún momento Si ya se conocían Ya no conocían Ya no conocían Ya no conocían Ya no conocían Relaciones humanas Bárbaras No Además que Juan Carlos Garcel Él es como un hermano Mio O como mi hijo No como un hermano O como un hijo Mio igual Y entonces Y el padre De ellos Y la madre Yo los conocía A todos A todos Los conocía De la familia Garcel Cuando fui a O'Guin Yo fui a O'Guin Con un metro Una vez Y conocía A toda esa familia Bien Para no cansarte Y empezamos a hablar Del torneo de fútbol Es el campeonato Y entonces Digo yo Chicos ¿Por qué no Hacemos un campeonato Aquí en la Coco Del fútbol Hacemos un campeonato Para allá Para ver Quienes son Los que más conocen Del fútbol En los oyentes Nuestros Era una manera Que se me ocurrió A mí De buscar Sintonía Claro Eso sí No está más decirlo Porque fui yo El creador De eso Yo fui el creador Como el creador De los tribuneros Fue otra persona Que no sé Si está vivo En este momento Porque no he sabido Más nunca Pero el nombre De tribuneros Se lo puso Uno de los agentes Que llamaba Uno de los primeros El tribunero Número 7 El 7 José Dehus Fue el que le puso Tribunero A los tribuneros Que fue el que Nosotros estábamos hablando Que el nombre Le poníamos Y él llamó A mí me parece Que debe Soy yo El triunfo Y entonces Digo yo Mira Vamos a hacer Que la gente Llame Y según Vayan llamando Vamos a darle Número Vamos a darle Número Para que sea Para que compitan Que compitan En este campeonato Así entonces El primero Que llamó El número uno Fue MacWilliam MacWilliam Fue el primero El número uno El muchachito Un jovencito Un niño Era un niño En ese momento MacWilliam tenía 14 años 3 o 14 años Era un niño Cuando llamó Y él se mantuvo Toda esa vida Ahí con nosotros Y él Y el uno Siempre que él llamaba Él decía Este es el uno Señor El uno de toda la vida Yo lo decía Señor Porque es el uno Y entre los que llaman Primero llamó Deu El siete Que nosotros Estábamos comentando Alexander y yo Que qué nombre Le pondríamos A los que iban A participar Y entonces dijo Bueno Yo entiendo Que debe Ponérsele Deben llamarnos Deben llamarnos Tribuneros Digo Ah está bien José Deu Me gusta ese nombre ¿Te parece bien Alex? Sí, sí Como no iba Vamos a ponerle Tribuneros Y él dijo Fíjate que fácil Subió Y se quedó Tribuneros Tribuneros ¿Cuántos llegaron A tener? Uno, dos, tres Bueno Cuando yo Hice múlti Por el foro Cuando yo desaparecí Habíamos llegado De cinco millas Tremendo Uno a uno Uno a uno Yo lo tengo En mi casa De listado Uno a uno Tribuneros 4.980 4.981 Entonces una vez Déjame no ofender Déjame no ofender Y la Copa Olimpiada La Copa Olimpiada Porque ahí se metieron Millones de gente Pero salía Además de la radio Se reunían también Aparte No, no, claro No, no Íbamos a la ciudad deportiva A competir La piscina de la ciudad deportiva Bueno Vendría que la provincia Deporte Me dio todo Lo que yo quería Yo le decía Oye Me hace falta La tribu La piscina De la ciudad deportiva Cójala por ustedes Me hace falta De la pista De la ciudad deportiva Cójala Eso de deporte La comisión De deporte De la Habana Me lo dio todo De verdad Porque sabía Que estaba haciendo Una cosa Del otro mundo Solo una cosa Fenomenal Gente Cientos de gente Ahí participando Sábado y domingo Intimando Amistad Relaciones humanas Se tomaba ron Como loco ¿Para qué se cuesta? El ron aquello La botella El ron volaba Pero bueno Lo divertíamos Enormemente Y competíamos Me dieron una vez Que ahí se celebró El torneo De baloncesto Se celebró Ahí en la Ramón Ahí se celebró El torneo De baloncesto De la Copa Limpiada Y el torneo De balonmano Se celebró En La Habana Vieja Ahí frente En el Aquichu Colate En el Aquichu Colate Porque me lo dio La provincia de Deportes No a mí A Yacer y a mí Éramos Yacer y yo Porque bueno Yacer fue después Primero fue Ale Pero Alexander Se va del país Se fue Hubo un momento Que se escapó Fue echando Para allá Para España Se iba Pues la familia Se iba Y yo me quedé solo Uno o dos días Hasta que Yacer Yo lo llevé para allá Ya se ve Ven para acá Ven para acá Porque ya se Y ya había empezado A narrar conmigo Y yo lo convencí Fue para allá Conmigo Y Yacer fue Una de las mejores Opciones que había Ahí fue Yacer Porto De las mejores opciones Que había En Tribuna Él creó Yacer Porto Creó los torneos De mentales Eso de preguntas De deporte Creó Creó todo eso Y la copolimpiada Fue una invención De Yacer y Mier Fue entre los dos Creamos entre los dos La copolimpiada Y discutíamos Todos los terrenos Donde íbamos a hacernos Todos lo sabíamos Y damos información De todo Como si fuera El torneo Para la olimpiada La limpiada del mundo Era lo que daba Fue una cosa Muy linda Muy linda Iván Cuando te retiras Todavía tenía fuerza Para seguir O lo haces Por cierta decepción Exacto Ya tuviste Acabas de dar Tú mismo la respuesta Fue decepción Yo me decepcioné Tenía fuerza Para continuar Claro Que si tú no me ves La voz que yo tengo Todavía Es la misma voz Que toda mi vida Yo nunca he dejado Tener esa voz O sea que yo he tenido Esa posibilidad Pero sin embargo Yo Para mí fue Doble Primero Fue un sufrimiento Los jubilaciones Porque yo no quería hacerlo Pero tenía que hacerlo Porque realmente Me sentía muy mal Me sentía pisoteado Cuando quitaron a Metro Me pisotearon ¿Por qué? Porque yo Había estado luchando Y nadie luchó junto a mí Para guardarme Porque Esa misma dirección De deporte No luchó al lado de mí Y fue los primeros Que yo les dije Toda la basura Que habían hecho Ustedes son los culpables Que quiten a Metro Ustedes mismos Se los dije ¿Por qué? Porque era yo solo Contra el mundo Si Yacer me lo decía Me decía ¿Cómo decía Yacer? Yacer me decía Viejo Yacer me decía Siempre me dijo Viejo Siempre me decía Viejo No luches tanto Deja eso Si estas madres Lo van a quitar Yo sí Yacer Los mismos intereses En ese aspecto Amar a un mismo equipo Y amar un programa Porque amábamos A tribuna A los otros Por eso fue el doble Para mí De la resolución Tener que dejarlo ¿Cómo fueron Esos primeros años De retiro Con la energía acumulada Que no podía soltar No Por eso me puse A notar pelota ¿Volviste a los inicios? Volví a los inicios Volví a los inicios Pero yo me sentía muy bien Feliz y contento Yo cogí esos campeonatos Porque me iban a buscar A la casa Cuando yo dije Que iban a notarme Buscaban en la casa Yo tengo una gente Que me ha dicho Todavía a esta altura Todavía me ha dado vuelta Que yo le dije Mira Ramoncito Se llama Ramon Mira Ramoncito Cuando yo Yo tengo el teléfono Y cuando yo me sienta Mal Te llamo Capaz de volver otra vez A hacerlo Yo te llamo Y vuelvo a ser Y la gente de reglas Porque fue donde yo empecé A notar pelota de la chapa Empecé a notar pelota de la chapa A llevar todas las estadísticas Esa era la vida mía Yo disfruté Esa Que fue donde me pasó Lo que me enfermé Fue la primera vez Que me sentí enfermo Sin sentirme Porque caí hospitalizado Por eso Estuve mal Estuve chivado Pero bueno Gracias a Dios Soy una persona fuerte Y escapé Escapé Bueno fíjate Si he escapado Que a mí el COVID Ni siquiera nada No tengo nada que ver con eso Iván ¿Qué te parece La pelota actual? La cubana La pelota cubana La peor pelota del mundo La peor Más mala que esta No hay ninguna Pésima Primero Primero Lo que hace más mala Esta pelota Es que los mejores peloteros Cubanos No juegan aquí Eso es lo que hace más mal Si los mejores peloteros Como hacen en Venezuela En Puerto Rico Como hacen en Dominicana Como hacen en México Como hacen los verdaderos Los verdaderos Los que aman la pelota ¿Verdad? Esos peloteros De sus países Van a jugar pelotas De sus países Ah pero los de aquí No Los mejores de aquí Yo le digo a usted Que una pelota De uno de los mejores peloteros Del mundo Porque para mí Yulieski Gurriel Es uno de los mejores peloteros Que hay en el mundo Lo dije No lo dije yo Lo dijo una gente Que si Yulieski Hubiera llegado a Grandes Ligas Hace 10 años atrás Hubiera sido el mejor pelotero De Grandes Ligas Tiene 37 años Y se mantiene siendo Un peloterazo Entonces Ya desgastado Desgastado De la pelota cubana Y desgastado de Japón Y llegó allá Y mira a ver Que no lo pudo hacer Omar Linares No lo pudo hacer Con todo lo grande Que fue Omar Linares Claro Omar Linares fue La época del bataluminio No me hablen mucho Omar Linares Omar Linares fue El bataluminio Omar Linares batió Todo lo que dio la gana Con el bataluminio Habría que verlo En esta época A ver si El batía igual No digo que sea Que no lo sea Bueno Contra los piches de hoy De Cuba digo Contra los piches No No Como que no tiene piches Como que no tiene piches Los únicos piches Mira Los únicos piches Que hay en Cuba Uno está ahora Lanzando en San Diego Y es de Pillar del Río Es de Pillar del Río El mejor piches Que ha avanzado Por Grande Liga En estos momentos Es de Pillar del Río Nada Realmente Vladimir Vladimir Gutiérrez Vladimir Gutiérrez Ha sentado un precedente Tremendo Grande Liga Ha sido terrible Eso ha acabado Ha acabado El chiquito ese Llegó de la nada De la nada Llegó Lo pusieron de abridor Y metió 11 victorias consecutivas Eso no lo hace a nadie Eso no entiende ¿Dónde salió el chiquito ese? Claro Es horrible Bien Ese es el problema De la pelota cubana Cuando aquí En Cuba Sean capaces Los que tienen que hacerlo De decirle A todos los pelotones Juegos Vengan a jugar La serie cubana La pelota cubana mejorará Claro Por lo que estoy entendiendo También te gustaría Por supuesto Un equipo unificado Siempre yo he estado por eso Siempre yo lo he querido Lo que pasa es que Yo siempre he querido Tener un equipo Cubano Cubano Con los mejores pelotones cubanos Con los mejores pelotones cubanos Si yo los tengo Claro Si yo tengo los mejores pelotones Que eran en la liga Porque tienen que estar jugando Ahí afuera Y no pueden jugar aquí Entonces van a ir a representar Como ha habido cubanos Que se han ido a representar A otros países ¿Por qué? Si tú eres cubano Ah, porque Lamentablemente La culpa no es de los pelotones La culpa es De los que llevan a los pelotones Que no los quieren aquí Quieren a los cubanos Y los cubanos No pueden ser Esos cubanitos De todos los días De jugando en los terrenos Porque tienes que inventarlas En la radio Tienes que ser un creador En la televisión No En la televisión Tú estás mirando las cosas Ahí Son tonterías Cualquiera narra con la imagen Ahí Narrar sin imagen Que la imagen es el terreno Ahí que tienes que inventarlo Tú Que el tipo Se está rascando la cabeza Y tú Decir que Está haciendo otra cosa Eso es Esa es la verdad Pero ¿Por qué no escuchas la radio Ya? ¿Qué pasa? A mí me desilusionó Tanto todo 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 lo que yo viví Que ya yo Le vendí en bancos Yo no Mira No hace mucho Ariel Pérez Lago Que es un excelente muchacho Que lo conoce Bueno Me introdujo a mí en la radio Bien Bueno Ariel Pérez Lago Que es Un muchacho Que yo conocí Cuando Cuando él empezaba En la radio Yo lo conocí Y ahora está dirigiendo Los domingos El programa Es el dominical De la coca Sí Que lo conducen En el Goyo Y no sé quién más Otra gente ahí Bien No me acuerdo Me llamó a mi casa Iván Me decía Falta Que tú entraras En el programa Porque estamos haciendo No sé qué pregunta Dije Oye Lo que te voy a decir Ariel Si voy a entrar Es porque tú me estás llamando Pero no Porque yo tenga ningún interés Ahí que nadie me oiga Ahí me da lo mismo Que me escuchen Como que no me escuchen ¿No tal? Si ya Ya Mi vida pasó Ya yo lo que iba a hacer Ya lo hice Porque no coño Pero siempre es interesante Que tú dejas tu opinión Mira Le dije Está bien compadre Yo te voy a complacer Tú eres un muchacho Que yo admiro y quiero Está bien Está bien Llámame aquí Y yo voy a entrar Y voy a hablar No sé qué pregunta Me hicieron Un día Si tú me matas ahora Yo lo que sé Fue que me cortaron ¿Por qué? Porque hubo que cortarme Porque yo empecé a hablar De ya ser puerto Como yo siento las cosas Porque yo Como yo hablo Como yo las siento Iván ya para ir cerrando ¿Qué estás haciendo Ahora mismo? ¿Cómo has pasado Estos años Y este año Y tanto De pandemia? Bueno Yo te voy a hablar Honestamente Yo He He tratado De sobrellevar Mi vida Porque no es fácil Tener una actividad Tan grande Como la que yo tenía Y ser tan activo Como yo era Porque yo era muy activo Y acostumbrarme tanto A hablar Y dejar de hablar Del mundo Eso es difícil Entonces bueno Me puse a anotar Volví hacia atrás Anotar pelotas Cada vez que había un chance Campeonatos de pelotas Llevo en las estadísticas Que es un fuente mío De las estadísticas Y eso bueno Me ha dado la posibilidad De hacerme un dinerito Pero llegó la pandemia Y ahí ya Mandó a parar Ahí sí ya Me sacabó la pelota Se acabó todas esas cosas Y donde único Yo he tenido un poco Digamos De descanso Ha sido Con Yacer Pusto Porque Yacer Sí me ha invitado A todas las actividades Que él ha hecho A todas Me invitaba A todas No había una actividad Que Yacer hiciera En esto Que él hizo De eso de José Martí Estas cosas que él hizo De la pelota De eso De mejor de siempre Entonces le digo Y a Yacer Siempre lo invitaba A todo Y yo iba siempre A todas las cosas Porque yo con Yacer A mí me pasa Con Yacer Yo solo le dije A Yacer Como con Yacer Y a mí me dice A mí Yo necesito Iba a gente Y yo A comer con él ¿Por qué? Porque yo le tengo Aprecio a las personas Y además Considero su trabajo Y si Yacer Consideraba Por ejemplo Hoy Que yo viniese aquí Es porque lo pensó Lo pensó muchísimo Y porque si él Pensó muchísimo En mí Yo voy a hacerle La basura Decirle que no No A otra gente Si se lo digo Le digo que no Porque yo Te lo digo Honestamente No solo por el Ligo este De la pandemia Que yo me cuido bastante Yo trato de no salir Yo no voy a fiestas Ninguna No voy a actividades No voy a nada de eso No Porque no Yo le tengo miedo Que me coja eso Porque si me coja Me mata Tengo muchos años Y yo no voy a rebasar Una enfermedad de eso Seguro que no Y realmente Lo que estoy es deseoso De que pare De que esto Acaba de parar ya Que se puede volver Un poco a la normalidad Para volver a anotar pelota Otra vez Porque eso es lo mío No es lo mío eso Anotar pelota Y a la vez Que estoy disfrutando Eso es lo mío Que te alcance La muerte Anotando Exacto Yo nací con eso Yo nací jugando pelota Y nací Amando la pelota Y tengo que morirme Amando la pelota Como en un terreno Que sea mirándola O anotando Exacto Como tú dices Anotando la pelota Que me da un infarto Y me muere Está bien No importa Voy a morirme contento Voy a morirme Con una sonrisa En los labios Además ya yo No tomo tanto Yo tomaba mucho Y yo dejé el ron A partir de lo que me pasó Dejé la bebida Y yo fumo Yo soy un tipo sano Compadre Tipo muy sano Yo no tomo Yo fumo Lo único que tengo Es mis mujeres No puedo dejarlo Pero bueno Voy a ser un tipo muy sano Eso es salud Eso es salud Claro Y mis hijos Mis hijos Los máximos son mis hijos Ya Yo disfruto mis hijos Los que tengo a mi lado Y los que no tengo A mi lado Que pienso disfrutarlos Algún día y otro día Bueno Ojalá y sea así Iván Bueno Muchísimas gracias Por pasarte por acá Ha sido un rato Espectacular Hablando aquí contigo Y todas tus experiencias Del Del Béisbol Es así Es mi vida Compadre Fue mi vida Y seguirá siendo Cautizando aquí y